22 de julio, día de Santa María Magdalena, lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María afuera junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Raboní, que significa maestro. Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de Santa María Magdalena, la llamada apóstol de los apóstoles, porque, como se ha escuchado, el Señor resucitado le envía a anunciar a los demás, a los otros discípulos, dice a mis hermanos, que serán sus apóstoles, que Él ha resucitado. ¿Quién es María Magdalena o de Magdala? Aquí se dividen las opiniones ya desde el tiempo de los padres de la iglesia. Porque los padres latinos, como San Agustín, por ejemplo, dicen que la pecadora arrepentida, que aparece en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, María de Betania, hermana de Marte y de Lázaro, que figura tanto en Mateo, en San Mateo, en San Marco, y sobre todo donde la vamos a encontrar es en Juan, San Juan, también en Lucas, San Juan 12, 2 segundos y más, Lucas 10, Juan 11 también, y María de Magdala, la mujer liberada de siete demonios, que está al pie de la cruz y testigo de la resurrección. O sea, la del Evangelio apenas proclamado, que nos encontramos en Lucas, en el capítulo 8 y aquí, en el capítulo 20 de San Juan. Y dicen que son la misma María, es decir, esas tres. Lo mismo es San Gregorio Magno y Tertuliano. San Ambrosio duda si es una o son dos las mujeres. Los padres griegos, como orígenes, sostienen que es una sola y al máximo dos. Es decir, una sola. Que cada una es única, eso quise decir. Son tres y al máximo dos. Es decir, si la tradición oriental a menudo ha distinguido las tres figuras, llegando a establecer fiestas litúrgicas para cada una, la tradición occidental, en cambio, es decir, la nuestra, ha preferido en su mayoría, identificar estas figuras, afirmando que se trata de una sola y misma mujer, llamada María Magdalena. La exégesis, es decir, la interpretación, el estudio de la Biblia moderna, la exégesis moderna, opta ahora en general por la distinción, como dicen, son distintas. Aunque ahora hay una vuelta hacia atrás de algunos, ¿no? Sin embargo, a partir de los Evangelios, también se puede mostrar que sostener que es una y la misma no es una tesis absurda. ¿Por qué? Porque hay rasgos comunes y otras razones que la avalan. Lejos de ello, la identificación no sólo permite dar respuestas a lo que parecen ser inconsistencias en los relatos evangélicos, en la tesis de distinción, sino que además, la identificación confía en María Magdalena una personalidad más rica, más edificante, más inspiradora. El tema no está cerrado. Después están además los místicos, que no voy a tocar el tema ese, porque si no sería además muy largo. Antes de denigrar la tradición, porque parece que hay que denigrar la tradición, y lo que nuestros padres pensaban en la fe, es bueno recordar las razones que le llevaron a hablar de esta santa con tanto celo y con tanta admiración. Yo aquí no podría hacer un análisis muy detallado, porque esto tomaría muchísimo tiempo, y además hay de por medio consideraciones lingüísticas o gramaticales que haría para muchos pesado o no tan accesible el discurso. Solo comentar que el Evangelio de Juan revela la identidad de personajes que los sinópticos prefirieron ignorar. A ver, voy a explicar esto. Por ejemplo, si hay el caso de María, hermana de Marta, que está en Juan XII y también en Marcos XIV, pero ahí en Marcos XIV ya no aparecen. O, por ejemplo, de Simón Pedro, y Malco, en Juan XVIII y Marcos XVI, en uno está el nombre, en otro no está. Este anonimato es un anonimato protector. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe a la preocupación, cuando no los mencionan directamente los evangelistas, por no comprometer a los protagonistas durante las primeras persecuciones en la Iglesia. Por el contrario, San Juan, que escribe después de la muerte de ellos o cuando no están ya expuestos, puede liberar la identidad de estos personajes. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las futuras generaciones de cristianos puedan conocer estas identidades. Esto lo vemos y se estudia, por ejemplo, a qué unción se refiere San Juan en Juan XII, cuando dice, María fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. El enfermo era su hermano Lázaro. Está identificándolo con María de Betania. Ahora, ¿a qué unción se refiere? Porque, sí, la identifica con la hermana de Lázaro y de Marta. Como la mujer que ungió los pies del Señor en un contexto, pero completamente diferente al de ese capítulo. Porque ese capítulo, ¿cuál es? El de la resurrección de Lázaro. Se demuestra que esta mención hecha dentro del relato de la resurrección de Lázaro no puede ser que se refiera a lo que vendrá más adelante. Estaba contando algo que ya pasó. Algo que, a la unción de que María hará, después iba a haber una unción de María de Betania, hará el Señor en la Semana Santa, con el perfume de Lázaro. Pero no es eso. Y que no se refiere a un evento futuro, se demuestra por vía gramatical. Por eso digo, si uno se mete ahí ya, pero se demuestra. Como en San Juan no hay ninguna otra unción, que la del precioso perfume de Lázaro, necesario es recurrir a San Lucas. Y ahí quien lo unge, lo unge al Señor es una pecadora anónima arrepentida. ¿Se entiende esto? Es decir, él está hablando de María como la que ya ungió al Señor, pero no está hablando de la unción que habrá después con el precioso perfume de Lázaro, sino la unción de la pecadora, que está en San Lucas. La pecadora arrepentida, anónima, porque no dice quién es. Por eso decíamos, animato protector en San Lucas. Pero ya él puede decirlo cuando escribe San Juan. Es importante advertir que muchas traducciones no respetan los tiempos del Evangelio de San Juan para poder forzar la alusión a la única unción que aparece en San Juan y que es, como he dicho, la de poco antes de la pasión del Señor, en la Semana Santa. El contexto en Lucas es diferente porque cuando aparece la pecadora arrepentida en la casa del fariseo Simón, Jesús está al inicio de su ministerio público. Son dos momentos totalmente diferentes. La mujer se acerca por detrás, lo recuerdo el episodio, y manifiesta su profundo arrepentimiento, llorando y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos se los secaba, besaba sus pies y los ungía de perfume o de un huento. No es nardo aquí. Entre este episodio, el de la Semana Santa, en casa de Lázaro, que está en Juan 11.2 y sus hermanas, hay similitudes. Mujer que unge los pies de Jesús, que seca con sus cabellos, y diferencias porque en Lucas es con un huento que lo unge, pero en Juan con precioso nardo, puro, de gran valor. Todo esto se explica por el, como digo, anonimato protector. Es decir, mantener al personaje en el anonimato para evitar fuertes represalias contra él e incluso la muerte. Esto que vemos con el relato de San Lucas también se da con el de San Marcos, quien tenía buenas razones para ocultar la identidad de los discípulos del Señor. Y por el contrario, San Juan considera necesario dar a conocer la identidad de los personajes en un momento en el que ya no se arriesga nada. Esas dos unciones, en casa del fariseo y en Betania, son proféticas, porque indican, la primera en el tiempo, la del fariseo, que Jesús tiene el poder de perdonar los pecados. La autoridad para remitírselos a la pecadora, y eso lo notan los otros comensales que le dicen, pero este quién es, ¿no? y ambas unciones que Jesús es el ungido, es el Cristo, el Mesías. La segunda, la segunda, la de Betania, es el signo profético, como el mismo Señor lo dice, de su próxima muerte. Dos unciones y un mismo personaje, María, la hermana de Marta. Verter el perfume, la primera vez, fue la libación del sacrificio propiciatorio. Cuando había un sacrificio, se echaba perfume, un líquido sobre él. ¿Y cuál era ese sacrificio? Todo su arrepentimiento, y el perdón de Cristo, porque María recibe, es justificada, digamos, por todo su amor, que mucho amor, dice el Señor, y se acepta ese sacrificio, de contrición, pero la causa, sin embargo, la sobreabundancia del perdón de Cristo. San Marcos relata la unción de Betania. Dice que es en casa de Simón el leproso, y no da el nombre de la mujer. De nuevo, unge al Señor, no en los pies, sino en la cabeza, con el muy apreciado donardo. Vamos ahí, se ve quién es. Tanto que como nos da a conocer San Juan, el contenido aquí valía al salario de todo un año, tan precioso era, tanto valía. Se trata de la unción profética del Mesías, porque lo hace esta vez, según Marcos, en la cabeza. Judas entonces se apresura a entregar a Jesús, a los sumos sacerdotes. Eso es lo que desencadena, como diciendo, bueno, aquí está el Mesías, y ahí se rompe el secreto mesiánico, que es tan propio, además de Marcos. En definitiva, María de Betania, la misma pecadora arrepentida, que repite un gesto que si no, sería incomprensible. ¿Cuál es? es el de secar con su cabello los pies de Jesús. No digo en Lucas, pero sí en Juan. Como recuerdo de aquel que había hecho el comienzo de su camino de reconciliación con Dios, de unión a Cristo. Porque la otra, ¿qué hace? Seca porque lo había mojado con sus lágrimas, pero esta, la segunda vez, cuando lo unge, unge los pies, y seca con sus cabellos, ya es otra, porque secando con su cabello, que es el adorno y la gloria de las mujeres, lo saben las mujeres, tiene el significado de una consagración y una humillación a imitación de Cristo. Además, como signo profundo de comunión, es decir, él está ungido, yo tengo el mismo perfume, yo, María misma tiene impregnado en sus cabellos el mismo perfume de Cristo. Para esta mujer, aquellas dos unciones son dos momentos, de su historia, de quien alcanzará altísimo grado de santidad. Tenemos que tener una gran devoción por Santa María Magdalena. Y también esto explica que porque ya había ungido ella, su Señor, para la muerte, no fue a la sepultura con algún ungüento para embalsamarlo, como dice Marcos, que fueron las mujeres que habían comprado aromas. Ella lleva sólo el aroma del perfume del Señor en su amor y tal vez aún en sus cabellos. María se encuentra con Cristo en el jardín y esto es una, que es justamente lo que hemos ahora proclamado y esto es una reminiscencia del cantar de los cantares y de Génesis. Si así, por alguna otra vía, se puede identificar a la pecadora anónima con María de Betania, para en cambio llegar a identificarla con María de Magdala o Magdalena, solo nos valemos de indicios. Uno, creo muy importante, es que siempre se mencionó en la tradición cristiana las tres Marías, las que estaban al pie de la cruz, María, la madre del Señor, María de Cleofás y María Magdalena. Con todo el amor que María de Betania tenía por Jesús y él por ella, ¿cómo no iría a estar entre aquellas mujeres? no pudiendo ser María de Cleofás y obviamente María, la madre de la Señor, nunca. Entonces queda en identificarla solo con María Magdalena. Es decir, María de Betania es María Magdalena. Por otra parte, hay en la Sagrada Escritura coincidencias que son reveladoras. Porque esta María es la única persona a quien Jesús defiende y por tres veces. Ante Simón y Fariseo, la pecadora, con quien lo compara, compara a ella con Simón para mostrarle la grandeza de aquella arrepentida y como él le perdonaba sus muchos pecados porque tanto amaba. La defiende ante Marta, su hermana, diciéndole que María había elegido la buena parte, la única necesaria, la que nunca le sería quitada. Y ante Judas, agregando que su gesto sería recordado a través de todas las generaciones. Además, siempre la encontramos a los pies del Señor. Como dijo el padre de la Cordel, qué alegría y qué provecho nos da al contemplar en la unidad de la misma gloria a la mujer pecadora que llora a los pies de Jesús y se lo seca con sus cabellos, la hermana de Lázaro asistiendo a la resurrección de su hermano, la amiga fiel de pie en la pasión y muerte de su amado, siguiéndolo a la tumba y mereciendo ser la primera en ver los esplendores de su resurrección. Cualquier división de esta gloria esquimérica. Muy apropiadas son las lecturas de este día. Fue la Magdalena cuando todavía era oscuro al sepulcro. Busca a su Señor y no lo encuentra. En el cantar de los cantares la amada dice por la noche buscaba el amor de mi alma, lo buscaba y no lo encontraba. Y el salmista parece evocar la oración de su corazón cuando dice oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. La escena de este evangelio de hoy es una de las más emotivas, más dulces. A mí me toca la oveja que escucha la voz de su pastor, la de la pecadora de su salvador, la de la discípula de su maestro, Raboni. Que nosotros permanezca esta imagen cuando Jesús le dice mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano le contesta Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice María. Ella se vuelve y le dice Raboni. Alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.